hola a todos como están soy el otro ojo y bienvenidos a mi canal quiero hablarles en esta oportunidad acerca de qué hacer cuando recibes un golpe en el ojo es importante resaltar de que existen tres pasos iniciales que podemos hacer una vez que hemos recibido un impacto en el ojo bien sea por un puño un balón que puede ser una pelota de voleibol una pelota de fútbol béisbol etcétera lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma porque si estamos agitados se generan una serie de sustancias en el organismo que no nos ayudan a tomar buenas decisiones entonces el primer paso es mantener la calma el segundo paso simplemente es colocarse frío local sobre todo si usted se ve que el ojo o más que todo el alrededor del ojo lo que está alrededor del ojo está morado hay una presencia de un moretón o equimosis podemos obviamente poner hielo local el hielo tiene un efecto antiinflamatorio y favorece la disminución de la hinchazón local entonces cada vez que sea posible póngase frío local sobre todo si usted se ve hinchado el área que rodea al ojo si el ojo es solamente el órgano afectado sin que los párpados estén hinchados no sería tan necesario el uso del hielo local o del frío local y como tercer paso de manera urgente debe de dirigirse al centro oftalmológico más cercano a su domicilio porque necesitará una atención por el oftalmólogo especialista de manera inmediata ok entonces antes de proseguir con lo que le puede pasar al ojo después de un golpe contuso es importante que sepas las cinco características que hoy en día tienen los traumas oculares es decir los golpes del ojo la primera característica es que hoy en día es considerada una enfermedad con una historia natural un proceso bien establecido es considerada ya básicamente una enfermedad como cualquiera como la diabetes como las cardiopatías como la hipertensión etcétera la segunda característica es que tiene una distribución de edad de manera bimodal qué significa eso que los traumatismos oculares son más frecuentes en la adolescencia y en la adultez temprana y tienen otro pico importante ya en la vejez como sabemos siempre son más frecuentes en estos grupos etarios por las características y digámoslo así conductuales que tienen cada uno de estos grupos los ancianos básicamente es por pérdidas del equilibrio vienen y se golpean el ojo y en los jóvenes por las riñas las peleas y por las actividades deportivas asimismo es una condición que es más frecuente en el sexo masculino es importante resaltar que la mayoría de los traumatismos oculares es completamente prevenible por lo tanto es una herramienta de la que gozamos para evitar esta terrible condición y la última característica es que es de carácter recurrente es muy frecuente encontrar un paciente que venía con un cuerpo extraño en la córnea y verle cicatrices de cuerpos extraños anteriores es asombroso ver como el mismo paciente viene por la misma condición traumática en reiteradas ocasiones por lo tanto es muy importante trascendental estimular la educación en este grupo de pacientes entonces qué le puede pasar al ojo una vez que se golpea una vez que se traumatiza hoy nos vamos a dedicar es al traumatismo contuso al traumatismo que es debido a un golpe que bien sea puede ser por una piedra por un puño o por cualquier pelota de cualquier deporte que use pelota lo primero y más frecuente que podemos encontrar después un traumatismo contuso es la presencia de ifema o ipema como también se le conoce que simplemente es la presencia de sangre en la cámara anterior del ojo como sabemos una vez que el traumatismo se presenta en el ojo se genera un proceso de estiramiento de los tejidos del segmento anterior del ojo en este caso del iris y como sabemos el iris tiene vasos sanguíneos y una vez que se genera ese estiramiento se genera el sangramiento la sangre se deposita en la cámara anterior del ojo y genera y no es tratada a tiempo y adecuadamente aumento de la presión del ojo porque el sistema de drenaje del ojo se obstruye y así como se sigue produciendo el fluido interno del ojo no puede drenar porque hemos destruido por esa sangre que está depositada en la cámara anterior del ojo la segunda condición que puede pasar después de un traumatismo contuso es la alujación del cristalino por esa misma fuerza que se genera una vez que se golpea el ojo el ligamento suspensorio del cristalino que es llamado sonula de zinc muchas veces se rompe y el cristalino puede quedar bien sea sublujado o puede tener una alujación completa a la cavidad vítrea que es la cavidad que ocupa el segmento posterior del ojo asimismo el traumatismo a veces es tan fuerte que se genera una ruptura de la pared del globo ocular por un mecanismo que va desde adentro hacia afuera debido también a un aumento transitorio de la presión intraocular el ojo tiende a romperse por el sitio más delgado que es a nivel de la inserción de los músculos extraoculares que son los musculitos que nos permiten mover el ojo en distintas direcciones asimismo otra condición que se puede generar después un trauma contuso es el glaucoma y es debido a la presencia de una condición llamada recesión angular que simplemente es el desgarro de la parte anterior del cuerpo ciliar que la tienen aquí digamos resaltada en la figura de color amarillo esa zona se desgarra y al desgarrarse evita el adecuado drenaje del humor acuoso lo que lleva a un aumento en la presión intraocular que si no tratamos a tiempo normalmente con una válvula de amet es un dispositivo como una especie de tubito que metemos dentro del ojo para drenar ese fluido que se acumula el paciente inclusive puede llevar o puede llegar a la ceguera total por un glaucoma agudo debido al traumatismo y debido a la recesión angular después de este tipo de traumatismos el paciente puede presentar fracturas en la órbita ok sobre todo las fracturas que son más frecuentes son en el piso de la órbita típicamente cuando uno palpa el paciente presenta como una especie de crepitación como si fuera un crujido ok de aire en el espacio celular subcutáneo y el paciente usualmente no puede mirar hacia los lados tiene visión doble y es un dato interesantísimo ese tipo de pacientes con fractura del piso de la órbita que no pueden mover adecuadamente el ojo y que tienen visión doble usualmente son pacientes que van a requerir cirugía en el ojo también puede ocurrir después de un traumatismo una condición llamada uveitis traumática que simplemente es que cuando el paciente recibe el golpe lo que es el tejido del iris el cuerpo ciliar y la coroide que es lo que corresponde a la uvea del ojo se inflama y el paciente cuando uno lo examina presenta como una especie de flotamiento de células inflamatorias en la cámara anterior del ojo en vez de tener sangre en la cámara anterior del ojo presenta células inflamatorias usualmente el tratamiento es con esteroides y en la evolución es bastante buena ok por otra parte los traumatismos oculares también pueden afectar la retina las condiciones más frecuentemente encontradas después de un traumatismo ocular es la llamada conmoción retiniana es una retina que en vez de ser rosada que es el color o el aspecto natural que tiene la retina que como sabemos que es la la parte nerviosa la capa nerviosa que está en la parte posterior del ojo está en vez de estar rosada después del golpe ella tiene un aspecto o se produce un proceso de palidez en la retina y este proceso se le llama conmoción retiniana usualmente son de buen pronóstico la mayoría de las veces se resuelven las conmociones retinianas leves ok pero es importante resaltar que eso también amerita valoración inmediata por un especialista en retina un oftalmólogo especialista en retina llamado retinólogo estos golpes pueden hacer que la retina en la parte más de afuerita se separe a eso se le llama diálisis de la retina si se genera una diálisis en la retina se puede acumular fluido debajo de esa diálisis y generar un desprendimiento de retina se considera de que un traumatismo contuso puede generar desprendimiento del vitrio posterior y desgarros de la retina si este desprendimiento del vitrio empieza a jalarle a ese desgarro sin ninguna duda va a ayudar a que la retina se desprenda también por el mismo mecanismo de que el fluido que está allí se mete por debajo del desgarro y favorece que la retina se desprenda por otra parte otra complicación que también se presenta con relativa frecuencia es la una condición llamada edema de berlín que es un área de conmoción retiniana es decir un área de palidez que se genera en el área de la mácula que como sabemos es la estructura que forma parte de la retina pero que nos permite ver con perfección con con mucha precisión entonces esa mácula una vez que se hincha se le llama edema de berlín también es de buen pronóstico usualmente ese ese edema se resuelve con el uso de los medicamentos y es de un pronóstico en general bueno por eso una vez conocido lo que tenemos que hacer ante un golpe y conociendo las consecuencias que estos golpes tienen en el ojo es importante resaltar que la prevención es lo más importante no olvidemos cada vez que vayamos a hacer cualquier actividad deportiva usar gafas protectoras inclusive hay gafas que hoy en día son realizadas con medida si es que el paciente necesita anteojos y preferiblemente tratar de que cuando vayamos ejecutar esa actividad deportiva siempre tengamos las gafas puestas así mismo cuando vayamos a realizar cualquier labor doméstica que incluya o que involucre un riesgo para el ojo ponernos también gafas gafas que puedan proteger de manera adecuada el globo ocular espero que esto les haya gustado en la descripción de este vídeo podrán encontrar un vídeo que publique acerca de qué hacer cuando entra una basura dentro del ojo si se lo recomiendo porque a través de esas medidas que explico en ese vídeo estoy completamente convencido que podrán también resolver ese problema inclusive muchas veces en el mismo momento del accidente no olviden darle like a este vídeo comentar y suscribirse a este canal activando las notificaciones para nunca perderse ningún vídeo soy el autor pedro final soy el otro rojo y hasta una nueva oportunidad